saludo lady saludo lady voy a grabar este pequeño video para mostrarte como y adonde que esta el video que ustedes grabaron quien grabó el video quien grabó el video lo va a encontrar en su correo electrónico cuando entra a su correo le dan aqui el nuevo botoncito hay un una aplicación que llama stream esta mira la cara tiene que darle ahi stream entonces dentro de esa aplicación le van a aparecer todos los videos que el ha grabado o por ejemplo mira yo vengo aqui a mi contenido y le doy a videos ya ahi yo puedo visualizar todos los videos que yo he grabado anteriormente mira aqui todos entonces para yo descargar ese como por ejemplo vengo aqui al final y le doy aqui a descargar el video recuerden van aqui a stream luego de stream van aqui a mi contenido videos y aqui van a poder una lista de todos los videos que han grabado eso fue quien inicio la grabacion luego le dan aqui descargar video 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 descargar video